Muy bien, ya para finalizar la configuración de Reason, pues vamos a terminar con las últimas dos ventanas. Nos vamos a Edit, Preferencias y nos queda por ver la ventana Avanced. Ok, la ventana Avanced está dedicada íntegra y exclusivamente a las entradas y salidas MIDI, es decir, a los puertos de entradas MIDI y a los puertos de salida MIDI. En el caso de que vosotros solo contáis con una tarjeta de audio, pues no tendréis acceso a conexiones MIDI. Si tuvieras un órgano o un piano que se conectara mediante MIDI, pues no podrías conectarlo porque no tendrías puertos de entrada ni de salida MIDI. Por la norma general, las tarjetas de sonido que vienen integradas en los ordenadores, pues no suelen tener puertos de acceso ni salida MIDI. Entonces, por lo general, si tuvierais la posibilidad de contar con un instrumento que genere MIDI, pues no lo podríais grabar mediante esta función. Tendrías que comprar una interfaz MIDI, o ya sea solo para MIDI o que contéis con una interfaz que sea de audio que también tenga puertos MIDI. Como es mi caso, si veis aquí, la tarjeta de sonido que yo tengo, la Presonus Fear Studio, también tiene puertos de entrada y salida MIDI. Por eso, puedo conectar en este caso, en el bus A, mi tarjeta de sonido MIDI como entrada del MIDI y salida. Podría perfectamente conectar un teclado, un piano o cualquier instrumento que se pudiera conectar vía MIDI. Lo podría conectar por los puertos de entrada de mi tarjeta de sonido. Tenemos, como veis, cuatro buses de entrada MIDI, es decir, yo en este caso solamente estoy utilizando uno porque solamente tengo un instrumento que conecto vía MIDI. Los demás puertos no los utilizo, pero bueno, si quisiera utilizarlos, también podría. Simplemente dais a la pestaña y elegís vuestro controlador MIDI, vuestra tarjeta de sonido o interfaz MIDI que tengáis. Luego vemos que en el próximo recuadro que encontramos pone MIDI Clock Sync. Es decir, todos los instrumentos que tengamos conectados a nuestra entrada MIDI, tenemos que elegir aquí quién queremos que lleve el mando. Es decir, si nuestro instrumento va a ser el que marque los tiempos o si por lo contrario la sincronización, hardware y software lo va a llevar la tarjeta de sonido. En mi caso yo he elegido que Presonus Free Studio sea el reloj controlador de mis instrumentos externos y de mi software. Ok, la última página que encontramos es Lengua y Computer Keyword. Bueno, aquí veis, podemos elegir el idioma en que queremos que aparezca Reason. Yo lo tengo predeterminadamente en inglés, pero si habláis alguno de estos idiomas, pues podréis elegir las diferentes opciones. Y luego por último tenemos On Screen Piano Case. Esto es para la gente que no cuenta con un teclado controlador externo, pues puede usar en esta versión de Reason el teclado del ordenador. Como veis aquí tenéis el teclado de vuestro ordenador y cada letra la nota que aprieta. Este recuadro es para cambiar la disposición que Reason trae de configuración inicial. Es decir, podemos cambiar por ejemplo la A y asignarle otra letra, por ejemplo la Q. ¿Veis? Que ha cambiado. Si luego hacéis los cambios a una configuración que a vosotros os guste y veis que no os queda cómoda, pues dais aquí Reset Default. Y vuelve a reiniciar la configuración original.